Grandes, jugosos, ricos, como a mí me gustan, así son los pollos mermas. Con el legítimo sabor cayambeño, ven y disfruta de un ambiente familiar con un sabor y toque tradicional. Pollos enteros, medios, cuantos, octavos, combos familiares y la mejor comida rápida. Asadero de pollos mermas en Cayambe, Avenida Rocafuerte y Marchena, a media cuadra del Camal Municipal. Atención, de domingo a domingo será un placer atenderles. Y recuerda que el pollo merma es muy sabroso, muy sabroso.